Guardia Nocturna Por lo que de inmediato los servicios médicos municipales se trasladaron a este lugar señalado en donde localizaron al afectado en el ingreso del cementerio junto a una camioneta en la cual se podría apreciar líquido hemático sobre la puerta del conductor, por lo que de inmediato trasladaron al afectado hasta un puesto de socorro donde recibiría atención médica. La escena del crimen y el vehículo en cuestión quedaron debidamente resguardados por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio Alfarero a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, quienes eran los encargados de abrir una carpeta de investigación en este violento crimen. De manera extraoficial, se mencionó que el hombre lesionado, el cual se encuentra en estado grave de salud, quedó en calidad de detenido luego de que tras una inspección se le localizaran nueve envoltorios de droga. Reporto, Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.